¡Ey! ¿Qué tal querida gente? Amigos, estamos con un nuevo video para el canal Y nos encontramos en el mapa de Italia Estamos en el Counter Strike Y vamos a echar una partidita ahí para ver que nos sacamos A ver si sacamos algo bueno Y bien, vamos corriendo Por acá, no veo ninguno Oye, ¿por qué me disparas compañeros? Si somos del mismo bando Pregunto Toma No se la he jugado Me la ha jugado ahí toda entera Estamos en un deathmatch Así que puede que salga cualquier cosa Como puede que me toque cualquier arma Por aquí había otro, ¿no? Insta-kill No me da ni tiempo de meterme Es que no entiendo como me revienta con la M4A1 AK-47 Se está un poquito mejor Todo por recargar Toma Y estamos con la AK-47 Perfecto Wow Oh No Sabes, corrí justo a la boquilla de la escopeta Y me han destrozado la cara entera No, no, no ¡Doblete! No, pero Lo he dejado tocadísimo Oh Menos tiros por acá, ¿no? Me pones en lugares donde está justamente el enemigo Y sabes Es que mira, es lo que pasa, es lo que pasa Es lo que pasa Muy bien Muy bien ¡Waah! ¡Uf! ¡No! ¡Puah! Me han agarrado los dos por los dos lados Y al final me han destrozado toda la carita linda que tengo Buena ¡Toma! ¡Puah! Te vuelves a meter conmigo y te reviento, eh Te reviento Me han reventado desde allá Bien Bien La cosa está en tranquilizarnos un poco No le he pegado ni un solo tiro, ¿verdad? Si es que soy Lamentable Uno menos Uy, perdona, compañero Un tirazo con el sniper No lo he matado, no lo he matado Uy, pesada que lo mataba Toma Toma Un poco de plomo por ahí Vamos lentos Por atrás Si es que sabía que me iban a hacer la envolvente Y no me mató el de atrás, eh Me mató el de... El de abajo Esta arma casi no me gusta Es muy pesada Dame una buena Algún... ¿Qué será? Bueno, una escopeta En un lugar cerrado Puede que funcione, ¿verdad? No, no jodas Van a destrozar la cara por tu culpa Hombre ¡Dobleta! ¡Po, po, 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 po! Ando un poco lamentable Toma Me ha visto uno Y me llegan Son un poco montoneros, ¿no? Porque... Vamos Por aquí no veo ninguno Hombre Por atrásito Escopetita el mano ¡Cuá! Me quebré a uno Y el otro me ha destrozado la cara ¡Uy! ¡Espera! ¡No, no, no! Nos han hecho la envolvente ¿Sabes? Ahí el sándwich Uno por atrás Uno por adelante Y tú no viste nada Deja ¡No! 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 toma venga otra arma aquí está el mp7 en cualquier momento me iban a reventar si ya lo veía yo venir tipo pero que me estás contando tengo un recoil tremendamente malo pues bueno ha terminado la partida hasta aquí voy a dejar el video ya saben que si les gustó obviamente yo soy malo yo sé que juego fatal soy malísimo pero bueno trato de hacer el mejor intento y si les ha gustado el video ya saben le pueden dar like comentar suscribirse nos vemos en un próximo video y adiós y y y y y ¡Suscríbete!